Música Hola mi gente, muy buenos días nuevamente Yuri del canal Caminando Conmigo Y hoy les traigo un review sobre la nueva terminal del aeropuerto internacional de Orlando Esta es la terminal C Esta terminal es recientemente nueva, abrió en septiembre del 2022 Y es ahora el hogar de 10 aerolíneas 9 de ellas son aerolíneas internacionales Y tenemos también a JetBlue Este parqueo lo va a utilizar ya sea para la terminal C Así como también para la nueva terminal de trenes llamada Brightline Yo les traigo un video anteriormente Como podemos ver esto que estamos viendo ahora mismo es la terminal de Brightline Y esta que estamos viendo es la terminal C Este parqueo se encuentra abierto las 24 horas Y tiene un precio por 24 horas de 19 dólares El parqueo cuenta con elevador y también escaleras estáticas En este parqueo no existirán las escaleras eléctricas Una vez haber atravesado el parqueo saliendo de lo que es el Metro Mover Entramos a lo que es la terminal C Una vez más una terminal bastante nueva fue inaugurada en septiembre del 2022 Lo que son las señalizaciones hay bastantes Es decir, no tiene por qué perderse Eso sí, la mayoría de las señalizaciones son simplemente en inglés Una vez que ingresa a la terminal C desde el boulevard Llega al cuarto piso a un área llamada Town Square Eso es entre el nivel de llegada que en realidad está en el sexto piso Y el nivel de salida en el segundo piso Para aquellos que llegan en automóviles Hay caminos separados para llegadas y salida de estos dos pisos Aquí lo podemos ver mejor Donde podemos ver en el primer piso es donde llegan las personas y también las transportaciones Aquí podemos ver que es de la puerta de 2.30 hasta las 2.45 Una vez que sube a la parte donde llegan las personas de los vuelos internacionales Encontraremos estas palmas También este letrero donde lo ubica de lo que es la ciudad de Orlando En esta parte a la derecha podemos ver que son uno de los cinturones Donde usted va a recoger sus maletas Al igual que puede encontrarse esta mini tienda Y también tienen Starboard Uno de los cafés más famoso de lo que es los Estados Unidos Ya en este piso una vez más es donde encontramos las personas Que vienen subiendo de lo que es Los que salieron de vuelo por esa escalera que vemos que dice Do not enter Que significa no entre por aquí Porque por ahí vienen subiendo las personas que salen de la aduana De todos los vuelos que han llegado Aquí estarán parados todas las personas que estarán para recibirlo Y como podemos observar desde aquí Lo que es la terminal tiene una claridad Porque tiene muchos cristales Y todo lo que es la luz natural Entra a lo que es la terminal En esta parte de aquí podemos ver que tenemos O podemos ver el resort transportation Una transportación de lo que son los hoteles Si usted escogió alguno de los hoteles de Disney Al igual que tenemos dos puntos de información Donde podrá usted obtener Valga la red redundancia Información para ya sea donde rentar en carros O donde queda su hotel O lo que usted desee obtener Estos son los puntos que tienen de seguridad Que aquí no pude grabar mucho Tuve que bajar mi cámara Para lo que es entrar a lo que son las salidas Al salir del puesto de control de la TSA Encontraremos lo que ellos le llaman De Palm Core Que este cuenta con la mayor parte De las concesiones de la terminal Incluyendo un bar de vino Así como también se ha olvidado mercancía Ya sea del parque de SeaWorld Walt Disney World O del famoso Universal Studios Aquí puede hacer sus últimas compras Antes que usted salga de lo que es el estado del sol Y una de las tiendas que le recomiendo 100% Es esta de Universal Studios Ya que especialmente para los niños Lo que es el techo es animado Y pueden ver diferentes partes De lo que son películas De lo que más bien usted se encuentra en el parque El verdadero punto focal de Palm Core Es la instalación de arte envolvente Esta que estamos viendo ahora mismo Llamada The Moment Vault Esta utiliza una serie de cámaras Y pantallas para permitir que nosotros Los viajeros Hagamos una interacción Con lo que se muestra en las pantallas Aquí también podemos ver en estas ventanas Que cambia constantemente Diferentes lugares de lo que es La ciudad de Orlando Específicamente aquí vemos ahora Acabo Cañaveral Bueno mi gente Esto es todo lo que le tengo Desde esta terminal C Donde podemos encontrar la mayoría De los vuelos internacionales Y como también encontraremos Ayer Blue con vuelos Desde Boston Si el video le ha gustado Por favor no se olviden De apretar el botón Like O me gusta O recuerden Manito arriba Que eso siempre me anima También No se olviden de suscribirse Como siempre les digo Nos vemos En el próximo video Recaminando conmigo Chau 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 Gracias.